La Cámara Primero de lo Penal resolvió revocar la libertad y ordenó la recaptura del exfiscal Luis Martínez, del empresario Enrique Reis y otros imputados acusados de pertenecer a una supuesta red de corrupción al interior del órgano judicial. El 28 de agosto, el juez séptimo de paz dejó en libertad a los implicados por supuestamente no existir peligro de fuga. Ellos pagaron una fianza de entre 1.500 y 20.000 dólares como medida sustitutiva a la detención. En septiembre, la Fiscalía apeló la medida. La instancia superior también aplica para los imputados Romeo Aurora Yamatei, exjuez noveno de paz de San Salvador, Julio Adalberto Arriaza González, exfiscal, Hugo Blanco Reis, sobrino de Enrique Reis, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, abogado de Reis y Mauricio Antonio Álvarez. Además, la Cámara también avaló que en el proceso se utilicen los audios de las llamadas intervenidas por la Fiscalía a los imputados. El exfiscal Luis Martínez también enfrenta un proceso paralelo acusado de divulgación de material reservado en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez. Por este caso, el juzgado primero de paz resolvió otorgarle libertad condicional. También es importante destacar que recientemente el exfiscal fue demandado por el delito de arbitraje por los abogados del doctor Guido Reyes, quien fue señalado de intercambiar a dos bebés en un hospital privado. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Gabriela Sosa.